Esta vez voy a cambiar de canal, a TV Yo y la comunidad, Charly Producciones, ay mi gente, esto cambió. La gente anda diciendo que a ella viene el próximo, y salen a la calle a saludar el próximo. Damas y caballeros, les presento al próximo, ustedes los conocen, José Luis del Próximo. José Luis Muñoz, Lerma, el próximo, el próximo, el mundo lo conoce, el próximo, el próximo. José Luis Muñoz, Lerma, el próximo, el próximo. Te ve yo, te ve yo, el próximo, el próximo. Por la salud, la educación, seguridad, ahí va a estar. Por la salud, la educación, seguridad, ahí va a estar. Lo que pasa en TV Yo, que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas, que se sepa. Ahora sí, ya, ahora sí, ya. Ay mi gente, esto cambió. Continuamos en este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, TV Yo y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente, con su amigo y servidor, el próximo, el próximo, el próximo, el original. Nuestra gloriosa institución, la Policía Nacional, hace un llamado a todos los jóvenes de Buenaventura, hombres y mujeres, para que se reintegre a esta prestigiosa institución, repito, como lo es nuestra Policía Nacional. Veamos el mensaje. Estamos invitando la dirección de incorporación a través del grupo de incorporación Buenaventura, está invitando a todos los jóvenes, hombres y mujeres, para que presten el servicio militar como auxilares de policía, una convocatoria que está aperturada, una convocatoria que es completamente gratuita, no tiene ningún costo. El ingreso está previsto para el día 16 del mes de mayo, entonces esperamos contar con la asistencia de todos los jóvenes, hombres y mujeres, para que hagan parte de este gran compromiso. Aquellos jóvenes, hombres y mujeres interesados e interesadas en vincularse a la Policía Nacional como auxilares de policía, pueden visitar nuestras oficinas que están ubicadas en la avenida Simón Bolívar, número 50 110, barrio de Galeón, el comando de policía del barrio Galeón, ahí encuentran nuestras oficinas. Nos pueden visitar de lunes a domingo, de 8 a 11 y media, y de 2 de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a domingo nos pueden visitar, o igualmente nos pueden contactar al número celular 310-557-2317, 310-557-2317, entonces ahí nos pueden también contactar los jóvenes, hombres y mujeres, que no dejen pasar esta gran oportunidad, ser parte de la Policía Nacional, de vivir esa experiencia en el servicio militar. Se debe cumplir con unos requisitos como son mayor de 18 años, menor de 24 años, solteros, solteras, sin hijos, que no tengan ninguna clase de antecedentes disciplinarios, penales o de policía. Los jóvenes pueden ser bachilleres o no bachilleres, no hay ningún inconveniente, tanto para hombres como mujeres, solamente es tener el deseo, las ganas de servir y prestar su servicio militar en esta gran institución como es la Policía Nacional. Hacemos extensa la invitación a todos los hombres y mujeres bonaerenses y de todo el territorio nacional para que hagan parte de la Policía Nacional a través de los auxiliares de policía, una convocatoria que es completamente gratuita, no tienen que pagar absolutamente nada, no necesitan intermediarios, no necesitan recomendaciones, simplemente es un proceso transparente que el jueguen y la señorita interesados asisten a nuestras oficinas, aquí en Buenaventura, en el Comando de Policía del Barrio Galeón, iniciamos nuestro proceso de selección e incorporación y si sale seleccionado puede definir su situación militar. Trabajamos convencidos del precepto Dios y Patra. Es un honor ser policía. José Luis Muñoz, el hermano, el próximo, el próximo, el próximo. Te ve yo, te ve yo, el próximo, el próximo. Por la salud, el próximo, la educación, el próximo, seguridad, el próximo, ahí va a estar. El próximo, por la salud, la educación, el próximo, seguridad, el próximo, ahí va a estar. Lo que pasa en TV, yo que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas, que se sepa, ahora sí, ya, ahora sí, ya. Ay, mi gente, esto cambió.